José Manuel Calderón ha sido el crack de esta jornada. El de Villanueva de la Serena ha dirigido a España con maestría, convirtiéndose además en el máximo atador del encuentro ante Alemania, con 20 puntos. El base de los Toronto Raptors ha firmado unos porcentajes de tiro casi perfectos. Seis canastas de dos sin error y dos de tres en triples, además de anotar los dos tiros libres que ha intentado. Pero no solo de puntos ha vivido nuestro crack. Los jugadores de Pepo Hernández se han podido aprovechar de las seis asistencias que ha repartido el base extremeño. Calderón es un seguro de vida en los partidos difíciles de las primeras fases. En el pasado europeo de Belgrado se marcó un partidazo ante Serbia, y hoy, en el enfrentamiento que decidía el dominador del grupo, ha vuelto a aparecer. Las penetraciones del base español desmontaban la defensa alemana. Calderón juega con una marcha por encima de los demás, y su ritmo vertiginoso lo hace casi imparable. Hoy, Alemania no ha tenido más remedio que sucumbir al dominio ejercido por nuestro crack.